Muy buenas tardes, noches, madrugadas, sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de los días martes, un encuentro con el arte y la cultura, un programa donde siempre nos enriquecemos de conocimiento y nos vamos con un gran aprendizaje de nuestros invitados que tenemos pues siempre en pantalla. Somos Montuvia de Manaví, como siempre nuestro eslogan, la que llega donde otros no llegan, directo al corazón de ustedes que es donde siempre nos queremos quedar. Y antes de dar a conocer pues al invitado que tenemos hoy día, pues agradecer infinitamente a todas las personas que se van a ir conectando, que nos van a regalar esos likes y que nos van a ayudar también a compartir este programa. Además recordarle que sus mensajes no serán leídos, pero sí serán colocados aquí abajo en pantalla, porque luego finalizado este programa pues lo estaremos también subiendo a la plataforma de YouTube donde pues tendrán la disponibilidad de ver nuevamente el programa pues si alguien se lo ha perdido. Y si no pues también quedará grabado aquí en el Facebook Live que lo hacemos pues como cada mate pues aquí en este en este canal de Facebook de Montuvia de Manaví. Bueno pues sin más preámbulo vamos a hablar sobre nuestro invitado de hoy día. Él es Alex Jacobi, es director de cine, productor, guionista, escritor, tiene, habla tres idiomas, español, italiano e inglés. Ya pues poquito a poquito ya mismo vamos a conocer sobre él. Sus estudios en Italia, dirección cinematográfica, cinecita. Bueno, ya me lo dirá él porque seguramente está escrito en italiano y tiene seguramente otra pronunciación a la que yo le estoy diciendo. eh tenemos también por aquí eh su experiencia en documentales eh Europa de viaje, Israel, Camino de la fe, del campo de muerte, al campo de vida, Lázaro, la resistencia de México. En cortometrajes tenemos el silencio de Cantuña, el galardón, la posada, justo a tiempo. En largometrajes con alas para para volar dos mil dieciséis, dos papás en navidad dos mil diecisiete y los rummates dos mil veinte, me parece que así se va a pronunciar. Eh eh videoplics tiene Funky, Puerto Rico, eh Redimi dos, República Dominicana, Redimi dos, eh USA, eh Estados Unidos, eh Mani Montes, Puerto Rico, idioma Puerto Rico, Pau Torres, Ecuador, Omar Salas, República Dominicana, eh Amalfi Blanco, Estados Unidos, Baez, Ecuador, Lucas Cinco, Ecuador, Pablo Mejía, Ecuador, Ana Lai, Estados Unidos, Pau Torres, Ecuador, eh Nation, Ecuador, Juan de Montreal, Estados Unidos, Pipe, Colombia, Alex Vidal, Ecuador, Pablo Andrés, Ecuador, Memo y Maker México. En premios, también tenemos pues grandes reconocimientos que también pues eh lo lo lleva Alex Jacome como es reconocimiento a cortometraje La Posada, Super Can, Super Con Ecuador, premios Diamante Ecuador, Mujer Guión con alas para volar, premio Pro Incluyente Ecuador, Mejor Película con alas para volar, Jesús Film Festival Argentina, Mejor Película con alas para volar, mención en honor, de honor Italia, festival de cine, festival de cine iberoamericano de Roma con alas para volar, mención de honor Brasil, festival de cine Curitiba con alas para volar, mención de honor, mejor videoclip, premios Águila, Era Yo, Ex Polic, Miami, Estados Unidos. Eh trofeo ecuatorianos en Madrid, España, el esfuerzo y representatividad, reconocimiento, poder latino, fiesta patria, New Jersey, premios Antón, Mejor Director, Guayaquil, Ecuador. Los reconocimientos que tenemos son eh reconocimiento a la labor, fundación creative of eh focus film, Miami, Florida, medalla de honor, jueza de la Corte Suprema de New York al mérito honorable, jueza Carmen eh Velázquez, reconocimiento consulado de Perú en New Jersey a la producción Los Rub Maitis, reconocimiento consulado del Salvador en New Jersey a la producción eh igual a la misma película, me parece que es película eh Rub Maitis, el reconocimiento de la ciudad de New New York eh y su alcalde por la producción Los Rub Maitis, reconocimiento de la embajada de Ecuador en Washington eh DC por la producción los los Rub Maitis embajada eh embajadora y con un y medalla de honor al mejor videoclip Lucas Miami eh expoli. Bueno, pues ahora disculpar porque mi inglés es malísimo, pero lo importante es que hemos dado lectura pues a todo lo que acontece a Alex Hacomé, así que le damos la bienvenida eh muchísimas gracias eh si me activa por favor el audio Alex eh muchísimas gracias primeramente pues por haber aceptado esta invitación hoy día a tenerte aquí en Montuvia de Manaví, así que adelante con tu saludo. Viviana, qué gusto, muchísimas gracias, la verdad es que es un gusto y un placer poder compartir con usted y con toda la comunidad, con todos sus seguidores, con toda la gente que conoce eh de cerca su trabajo, este y muy agradecido por esta invitación, por tomarme en cuenta y estamos listos para conversar y platicar eh de todo lo que es este mundo del cine. Pues sí, la verdad que yo estoy muy contenta porque es un un tema que que a veces pues no es tan visibilizado, ¿no? En temas de de arte, de cultura, porque es poquísimo, sobre todo pues cuando se trata pues de un paisano nuestro, de un ecuatoriano, pues muchas veces más se dan a conocer personas pues de de otras nacionalidades en temas de 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 cine. Pero bueno, eh antes de 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 retomar lo que es el tema de lo que vamos a tratar hoy día, quiero por favor, Alex, si nos haces pues un resumen eh que nos hables de ti, sobre de de tu niñez, de de cómo fueron pues eso, esa eh esa convivencia con con tu familia, con tus amistades, de estudios, bueno, lo que nos quieras contar tú allí pues ya te dejamos a libre eh para que nos hables sobre Alex Jacome, no como productor, ni como guionista, ni como ni como escritor, sino que eh como persona física, así que por favor. Bueno, eh te cuento que normalmente mi vida está legada al tema de de del arte, yo desde muy pequeño, desde muy pequeño eh crecí en una familia y mi abuelo era a radiodifusor eh hacía él, producía todo lo que es radioteatro en la época en la ciudad eh de Quito, eh conocía muchos artistas que él produjo y que les grabó, eh artistas nacionales, eh en fin, un grupo, una serie de cosas que yo viví dentro de mi casa, siempre fui apoyado por mi familia en el tema de las artes, me gustó mucho, mucho siempre el tema de la redacción, de la declamación, de la poesía, me gustaba mucho escribir historias y creo que fue una niñez bastante interesante, una niñez bastante sana diría yo, una niñez con la calidez familiar eh tradicionalmente unida y creo que eh esas son las cosas que lindas que pudimos aprender, convivir con mis hermanos, con mis abuelos, con mis primos, etcétera, etcétera eh aprendimos cosas maravillosas durante esas épocas navideñas, durante las listas de Quito, en fin, yo creo que eh me siento bendecido en el haber nacido en una familia cuyos valores y principios están marcados en el bien a la sociedad, en el bien común, en el amor al prójimo y creo que eso me ayudó bastante para poder entender lo que más adelante ya sería el el camino en lo que yo debía seguir, que es básicamente el tema eh ya de mi parte profesional, que no no es simplemente el tema de una profesión, te cuento, es más allá, va más allá, yo desde pequeño la primera vez que pisé un un foro de 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 un estudio de de audio fue cuando tenía tal vez cinco años y créeme que desde ahí fui eh sabía que eso es lo que eso es lo que me gustaba hacer, contar historias y a los catorce años yo empecé a trabajar en una radio eh pero no por una una quizás no una necesidad, gracias a Dios, no una necesidad económica sino por una eh fuerte pasión de la radio era lo que ocultaba en una radio de 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 originaria de Guayaquil pero que tenía base en Quito y bueno desde ahí arranqué eh luego pasé a trabajar a hacer prácticas en televisión no porque otra cosa que me gustaba el mundo lo de las cámaras, de las luces eh y posteriormente obviamente luego fui creciendo, mi vida estuvo siempre ligada a lo que es el arte, el cine, la televisión, la producción y la actuación hasta que bueno pues gracias a Dios después tuve la oportunidad de estudiar en Italia en el año 2000 en Chinecità en Roma, ah fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia linda en la cual pude compartir con mucha gente, viví en Italia, Italia me abrió las puertas, este conocí el lado de la migración también lo cual me sirvió mucho ser un migrante en otro país, el eh el valorar esta tierra maravillosa llamada Ecuador, eh la familia, muchas cosas positivas que tenemos los ecuatorianos, tuve la oportunidad de quedarme en 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 Italia para seguir con el trabajo pero decidí regresar el 2006, decidí regresar para seguir eh para empezar algo desde acá con nuestra gente para mostrar desde aquí hacia el mundo nuestra cultura las cosas positivas que tenemos los ecuatorianos. Pues bien este Alex muchísimas gracias porque la verdad que de esta manera pues aprendemos también a conocerte un poquito más a fondo eh no solamente como el artista sino pues también pues como el ser humano eh pues eh al principio eh bueno este lo hemos visto también que eres escritor pero me hablaste de poesía eh ¿tú escribes poesía también? Sí bueno me gusta escribir soy escritora en general escrito de la verdad he hecho de todo he hecho ensayos he hecho cuentos he hecho novelas he hecho eh poesías eh recitaciones yo empecé de hecho con la recitación tenía seis siete años creo y empecé con la recitación me gustaba mucho eh el arte el arte de poder eh compartir pero no por por siempre he creído que no es el hecho de poder hablar bonito creo que hay que sentirlo ¿no? hay que sentirlo hay que vivirlo hay que sí además de expresarlo creo que hay que vivirlo mucho soy de los que me gusta interiorizar lo que lo que pienso lo que creo lo que sueño y y y obviamente mayor parte de mi tiempo ahora escribo guiones ¿no? escribo historias pero obviamente dentro de la narrativa todo tipo de lenguaje narrativo ha estado identificado conmigo desde como repito ensayos algún rato pienso escribir un libro también con las experiencias de todas las vicisitudes de lo que es hacer cine ¿no? Eh dentro vamos a enfocarnos un poquito eh de la poesía porque la a mí en lo personal me apasiona muchísimo eh ¿qué género de 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 poesía escribes? eh romántica o de poesía abstracta o poesía que sé yo de social eh sabes que cuando escribo a veces de vez en cuando escribo ciertas cosas en mis muros de mis redes sociales eh depende del estado de ánimo quizá en el que me sienta ¿no? este me gusta mucho el 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 mira me gusta mucho no me gusta la crítica siento que es mala la crítica lo siento me gusta mucho la me gusta mucho la el ironismo eh siento que el ironismo es una forma delicada de poder decirme personalmente a mí mismo en la condición en la que me encuentro para partiendo de ahí poder expresar a los demás entonces eh depende realmente el estado he escrito cosas románticas ahora que tengo el privilegio de ser papá escribo muchas cosas que siento por mis hijos por ejemplo que es un sentimiento maravilloso que es diferente ¿no? eh escribo mucho lo que más dedicado a esta última época en tema así poética digamos así ha sido más dedicado hacia mis hijos les he escrito canciones a mis hijos escribo canciones también y muchas canciones es en prosa ¿no? eh y y me gusta poder escribir frases complementarias que incluso puedan tener una cierta ritmo un cierto rima pero delicada ¿no? me gusta esto ah les he escrito dos canciones eh dos tengo dos canciones una para cada uno de mis hijos esas son poesías esas son poesías que yo escribí eh que tienen música obviamente y que tienen el alma y mi corazón la tienes tal vez ahí a la mano para que nos leas o te más o menos te acuerdas algo eh a ver eh la de Mateo es de mi hijo Mateo es te imaginé eh sentado y soñando pensando que eres feliz te imaginé un angelito mi vida tú mi sangre y te imaginé en el camino sigues la luz del buen Dios siempre te amaré eh en el caso de Doménica es este a un arco iris eh a ver un arco iris me me sorprendió a parado de llover yo por ti tanto esperé cuando más necesité levantarme otra vez mire en el cielo niña niña en el cielo te encontré esperé tu corazón y tu mirada esperé un corazón y una llamada eres lo más bello un regalo de mi ser ahora estoy completo no vivo sin ti eres lo más bello princesa de mi reino te amaré por siempre algo así decía la parte final no acuerdo pero algo así preciosa eh dime una cosa están musicalizadas o tienen canciones tienen canciones pero tienen música pero las he hecho solamente para para que ellos las escuchen no sé canciones que tengo un prodigio en la voz tal vez por ahí algo afino pero 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 las he cantado creo que son dos poesías que tienen mi alma este en el primer en primer caso eh fue cuando antes Mateo de mi hijo Mateo Nazca eh me imaginaba eh y me senté un día a escribir como yo lo imaginaba a él desde cuando era niño hasta cuando hasta cuando yo fue grande no saber que es tu sangre tu vida eh tu hijo que representa eh que representa ser padre hoy que hablamos de un tema de la falta de paternidad por ejemplo no yo me digo a mí mismo cuál es el sentido de ser padre no solamente el hecho de proveer sino el hecho de dejar un legado en tus hijos el hecho de que tus hijos sepan al menos yo quería que mi hijo sepa a través de esto como yo lo imaginé desde antes para que él cuando sea grande nunca o cuando sea viejo nunca se olvide como su padre lo imaginaba como como lo veía así es que a veces cantamos juntos ahora antes 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 solamente le escribía y escuchaba tal vez con de la bebé ahora que es grande grandote ya este este la cantamos juntos algún rato la llegamos a cantar juntos y claro ya sea el corazón chiquito qué bonito qué bonito qué bonito sobre todo pues que da ese sentir eh hacia tu a tus a tus hijos no es que eso pues también eh llega yo creo que a a al público pues sobre todo pues a a a los que son pues tienen este privilegio pues de eh o tenemos el privilegio pues de ser padres en la vida eh Alex eh también pues eh hemos visto he leído sobre tu tu biografía artística pues que eres este a más de escritor guionista pues eres también director y productor eh como como llevas este este tema o sea eh cuando estás eh dirigiendo una digamos una una obra sería en este caso no o o una 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 escena eh tú mismo también eres eh el productor y el guionista o o solamente pues eh te dedicas por ejemplo el guión lo escribo otra persona tú te dedicas a ser productor o director bueno yo soy normalmente yo soy el que escribo los guiones yo dirijo mis actores lo cual me da mucha confianza y me da mucha eh ventaja sobre digo ventaja porque puedo transmitir de mejor manera a mis a mis actores lo que yo estoy buscando es decir eh cómo creo la constitución de la creación del personaje en su dimensión física y psicológica eh sociológica eh sociológica me ayuda a entender y a ver lo que yo estoy realmente puse en papel entonces muchas veces produzco muchas veces produzco pero más estoy enfocado en la dirección y en escritura del guion no esas son las 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 partes mías dentro de mi función dentro de el rodaje yo escribo preparo a los actores y obviamente soy el director de 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 las obras audiovisuales que producimos ok este bueno eres el 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 guionista el que escribe eh ya en tu mente tienes eh cómo va a ser el personaje el actor al cual pues le vas a dar cada papel de lo que va a a llevar la la obra o primero lo escribe y luego buscan los los actores no no primero escribo obviamente primero escribo eh me imagino la historia en una estructura de de lo que es el guion eh luego procedo ya a escribir a desarrollar cada uno de los diálogos de lo que implica las acciones y una vez que está listo pues a veces suele que me imagino a ciertos personajes no les digo nada pero me imagino a ciertos actores eh a veces obviamente algunos actores aceptan otros no pero normalmente escribo en el papel y luego hacemos un casting o luego pienso en un actor que le pueda dar vida a uno de los personajes pero obviamente primero es de escritura y te es fácil buscar los personajes para lo que escribes sabes que creo que he tenido un buen ojo gracias a dios apoyado obviamente por todo mi equipo eh creo que es que hay que tener el tacto para saber y eso es por eso que creo que escribir los guiones yo tengo la historia en mi cabeza cuando tengo la historia en mi cabeza yo sé que actor me puede un perfil de ese actor del cual estoy buscando si hago comedia por ejemplo qué tipo de actor si hago drama eh a veces hay actores que que son cómicos pero les pongo a hacer drama y funciona bastante bien depende del género no y depende del personaje depende la historia mucho también pero normalmente eh no no es un proceso gracias a dios no ha sido un proceso difícil sino más bien estoy muy agradecido porque eh la mayor parte de actores han visto nuestro trabajo mi trabajo y quieren trabajar con nosotros eh en cualquier producción entonces eso me hace muy muy feliz porque trato de que mis actores estén seguros de lo que les estoy transmitiendo sepan de dónde vienen dónde están a dónde van y puedan tener eh un lindo tiempo de que vengan al rodaje ya con su aparte de lo que está escrito en el diálogo ellos puedan darle su identidad personal como actores no no se te ha pasado también a ti en algún momento pues eh actuar eh sobre lo que tú escribes sabes que hasta ahora no he actuado si quiero hacer un cameo algún momento tengo una película que yo sé que voy a estar ahí pero solamente me guardo para esa película que yo sé que algún momento se va a dar y pero por lo pronto no realmente me gusta estar más detrás de cámaras te cuento yo tengo que obviamente muchas veces actuar con los actores para sacar las emociones o a veces veo que el actor tiene por dónde generar ciertos ciertas ciertos gags o ciertas partes cómicas y tengo que arrancar y hacer con él la payasada para que pueda salir o en el caso dramático también eh luego este hemos hemos visto pues que bueno al principio como estabas tú también este comentándonos que has estado en Italia eh que has hecho mucho muchas cosas también obras de en en Italia ¿Has trabajado con la gente emigrante? Sí, por supuesto, claro que sí, o sea, cuando yo vivía ya en Italia, pues una de las cosas que más me ha llamado la atención es ver muchas historias de 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 nosotros, digo nosotros porque también fui migrante y me impresiona el la la pasta con con la que estamos de hecho los ecuatorianos, los latinos en general pero la pasta del ecuatoriano creo que muchas veces salen las malas noticias de muchas cosas malas como como normalmente sucede, pero creo que tenemos cosas muy lindas, muy positivas, por eso me regresé al Ecuador para poder desde aquí mostrarle al mundo eh las historias de de nosotros como migrantes eh tiene un valor doble o triple porque tienes que dejar, hay un sacrificio, hay algo que tienes, un precio por el cual tienes que pagar y a veces ese precio no es simplemente dejar la comodidad, el precio tiene que ver con dejar a tus hijos dejar a tu a tu familia, dejar tu parcela, dejar tu tierra, tus costumbres, tus hábitos y entrar en un número en un mundo totalmente desconocido, una nueva cultura, una nueva lengua, una forma, unos nuevos modales, forma de comportarse cosas que a lo mejor como idiosincrasia nuestra tenemos buenas y tenemos malas también cosas buenas por aprender, pero tú te quedas con tus orígenes, ¿no? sabes de dónde vienes y creo que hemos podido, si he podido yo poder, o sea, tener la oportunidad de compartir con varios de ellos eh historias, conocer un poco más, me gustaría volver a Europa para poder grabar historias, capítulos, cortometrajes eh, hay una generación que ha estado, que es nueva, que obviamente digo generación porque muchos de, de los que emigramos del 2000, por ejemplo, ahora tuvieron hijos, ahora los hijos ya tienen este 15, 16, ya son adolescentes, otros son mucho más grandes y crecieron con la cultura, ya no tal vez con la nuestra y también es nuestra responsabilidad que nuestros hijos sepan de dónde vienen, cuál fue nuestro ancestro, entonces creo que el cine permite eso y ojalá algún rato pueda realizar de verdad un corto eh, una película, por qué no, eh, yo soy de los que me gusta soñar y soñar en grande para dejar el nombre del país en alto. ¿Qué país escogerías de Europa? Bueno, te digo, yo conozco, está, en países donde tengo muchos amigos es eh, en Italia obviamente porque ahí viví, eh, tanto en Roma, Milano, Génova y también España donde tengo grandes amigos, este, hermanos y hay una comunidad fuerte ecuatoriana, eh, Madrid, ahora voy a tener la oportunidad de estar en Murcia también, de conocer por primera vez Murcia nunca había estado. Es pesioso. Sí, se te va a hacer similar como estar en la costa ecuatoriana, así que es bonito. Además hay mucha gente de costa, porque como dicen costa busca costa, entonces pues hay muchísima gente costeña en Murcia. Eh, voy a estar ahí, pero antes, bueno, desde el, cuando viví en Italia tuve la oportunidad de conocer primera, por primera vez España, me pareció un país que nos, no solamente por el idioma, hay mucha, mucha, mucha conexión con el pueblo español. Eh, y bueno, tengo, también estuve en, en Francia algunas ocasiones, donde también hay una comunidad pequeñita ecuatoriana, y hay un país que no lo he visitado, pero que me gustaría algún rato estar, que es Inglaterra, donde sé también que hay una comunidad ecuatoriana. Pero sinceramente, donde, 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 como puertas, pues me encantaría poder rodar y producir una historia, ojalá una en cada país. Por eso digo, hay que soñar en grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que, que se da más adelante. O también, este, lo que haría es hacer una fusión, ¿no? Del, del migrante, de contar historias, pues, de, en un solo cortometraje o largometraje, pero hacer una fusión de, de, de la migración que está en cada país de, de Europa, ¿no? O sea, me refiero a donde está la comunidad ecuatoriana, por ejemplo, España, que es la grande, me parece que la siguiente es Italia, y está, este, en Alemania, que también hay, hay, hay mucho, muchos ecuatorianos que también llevan muchísimos años, este, como migrantes, ¿no? Y que les es un poquito más difícil esos países, porque para conseguir, pues, una, una tarjeta de residencia, es un poco más complicado de esos países que, que lo, que Italia o, o, o España. Claro, y cada, y cada migración también trae su propia complicación, ¿no? Así es. Eh, muchas cosas que se han visto, que se han escuchado, y que creo que al final del día el mundo debe entender que la migración, eh, ha sido todo un siempre, y que todos necesitamos de todos, que al final, eh, por ejemplo, la mano de obra o el trabajo que hacemos los migrantes en otros países, si no estuviéramos nosotros, pues, simplemente la economía de ese país no, no produciría. Es. Eh, lamentablemente ciertos grupos todavía con un, con una mentalidad negativa crean este racismo innecesario, eh, absurdo, porque de todo pasa, ¿no? Nosotros también ahora que en Ecuador tenemos migración, ¿cómo nos comportamos nosotros frente a esa migración? Entonces, es un tema de todos y que creo que ojalá nos pueda ayudar, eh, con un con una, con, con algún rato, ojalá podamos producir algo en, en, en Europa y preparar esos talentos que tienen origen ecuatoriano, pero que están hoy en, 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 en otro país que para nosotros, para los hijos de los migrantes o de nuestros migrantes es ya su país, básicamente, ¿no? Es. Los que nacieron en territorio español son españoles. Españoles, automáticamente. De origen ecuatoriano. Bueno, pero ellos adoptan la cultura, fíjate, y eso es, eso es un, 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 como mucha gente de Venezuela, nace acá. Los niños venezolanos adoptan las tradiciones nuestras. Y conozco algunos casos de algunos amigos que viven acá y que, bueno, ya los niños ya dejaron de hablar quizás un poco como, como, como en su, como los, como sus padres, y hablan más, como algunos en el caso de la sierra, hablan como más como nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que mucho depende también de, del hogar, para que las costumbres, pues, no, no se pierdan, sino que mantenerla, ¿no? Aunque estás dentro de, de un país que tiene una cultura muy diferente, pues, a la, en este caso a las nuestras, que estamos hablando de, de Ecuador. Pero, sin embargo, pues, yo creo que dentro de, de casa se debe de mantener lo que es, eh, las raíces, ¿no? La, eh, gastronomía, o sea, todo lo que viene, que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? El lenguaje también, que eso es muy importante para que no se pierda. Entonces, yo creo que eso también depende muchísimo de, de cómo se lleven dentro de los hogares, pues, la, la juventud, que luego van adoptando, pues, eh, costumbres de, de otros países, porque ya, pues, se van quedando con, con su, con su, con su, con su lenguaje, digamos, en este caso, ¿no? Para hablar, en este caso, pues, estamos hablando de, de, de España, porque es, yo creo que un, una cultura más fácil de que adoptan los ecuatorianos, pues, para, para poder seguir ese ritmo de, de hablar como ellos. Por ejemplo, en Italia, pues, tú hablas un idioma diferente del italiano, aunque se entiende un poquito, pero, si tú te pones a hablar italiano, no vas a, no, no vas a saberlo hacer, ¿no? Aunque le entiendas a un italiano lo que te está diciendo. Pero, sin embargo, pues, no, no agarras esa costumbre de hablar como ellos. Como, por ejemplo, vas a Alemania, igual, estás hablando un idioma diferente, pero no, no coges esa costumbre. Pero si vas a España, te es más fácil, a lo mejor por la comparación de idiomas que son iguales, ¿no? Sí, bueno, ya, eso depende de, 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 hay muchos factores. Porque, bueno, en el caso de los niños, creo que los niños tienen una mayor facilidad para, para aprender, por ejemplo, para adaptarse a un, a una forma o estilo, es como los niños van, mis hijos viven hoy por ahí en los Estados Unidos, y, y empiezan a hablar inglés, y obviamente es niños de, pues, siete, ocho, nueve años, entonces es más fácil poder aprender que una, incluso lo aprenden con el dialecto, ¿no? Sí. Para nosotros los que estamos más avanzaditos, entenderlo, entenderlo y hablarlo como salga, pues, hacernos entender y entender lo que es lo suficiente, ya en dialecto. Porque no. Ya cuesta. Ya cuesta. Bueno, ahorita que estamos hablando de idiomas, leíamos también, pues, que hablas tres idiomas, o sea, más del castellano, pues, hablas también italiano e inglés. Entonces, inglés, ¿dónde lo aprendiste? Yo aprendí aquí en Ecuador en inglés, y luego en los viajes que hemos tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, producir, grabar, todo en lengua inglesa, obviamente ha ayudado bastante para, para, para tener un entendimiento en el mundo del cine, se necesita hablar en inglés, sí o sí, así es que, bueno, es importante el, el, el idioma, el manejo, con la gente que se contacta, con la gente que habla, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, en China, Corea, en otros países donde a lo mejor, en Israel, estado en Israel donde la gente no habla español, no habla, no habla hebreo, pero hablan, pero hablan inglés, entonces ha sido un, un bonito tiempo de poder aprender el inglés, de saber, de manejarlo, y también para, para la profesión especialmente, obviamente sirve, porque hay dos mundos, hoy por hoy en el mundo del cine, que es el, las películas en inglés y películas en español, que eso básicamente es lo que está copando el mundo, entonces es necesario, más que todo, el, el, el poder hablar inglés. Eh, Alex, ¿cuántas películas has hecho? He tenido la, la oportunidad de hacer tres películas, eh, dos películas, eh, la primera película que hice se llamó Con alas pa' volar, que la producimos en, 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 la producimos en varias ciudades del Ecuador, estuvimos grabando en Quito, Guayaquil, Salinas, grabamos en Galápagos y en Alausí. La segunda película se llamó Dos papás en Navidad, una película, una comedia e inclusiva, la protagonista fue una joven con síndrome de Down, y es una película maravillosa para cada Navidad, y en la pandemia, te cuento que yo me quedé aislado en los Estados Unidos, no podía regresar, y decidimos hacer algo a través del arte para poder transmitir un mensaje, y producimos una película que se llama Los roommates, que grabamos en Miami, Florida, y fue una, es una película, es una comedia maravillosa. Aparte tenemos dos documentales, es, el documental se llama Del campo de muerte al campo de vida, que lo grabamos en Costa Rica, lo grabamos en República Checa, y también lo grabamos en, en, en Israel, en Jerusalén. Ah, ese es el segundo, el tercero, el tercero, el primer documental que hicimos, La historia de nuestro sobreviviente del holocausto, una historia maravillosa, eh, y bueno, hemos hecho más de 500 videoclips, hemos producido cortometrajes, ahora hemos estado produciendo una serie que se llama Detrás de mi verdad, de propósito estamos, eh, por, por, a empezar una gira en, justamente en Madrid, en España, estaremos este 24 de, 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 de septiembre, en unos eventos en, 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 que hemos sido invitados para presentar la serie en Madrid, estaremos, como te decía, en Murcia, eh, entonces, ah, hoy por hoy tenemos una gran oportunidad que el cine nos brinda la oportunidad de transmitir esto, lo que estamos haciendo, las producciones que venimos haciendo, seguimos pensando en más producciones, en una nueva película que estamos produciendo, que, que ojalá Dios quiera podamos grabar hasta el próximo año, porque es una película espectacular, que habla de nuestro país, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, y que muestra lo lindo que es el Ecuador. Eh, cuando, cuando te refieres a que hablan, pues, de nuestras raíces y todo, ¿te refieres, eh, a, a lo que son las cuatro regiones, o te basas solamente en región sierra, o, o? Depende de la historia, depende de la historia, por ejemplo, cuando grabé con Alas Pa' Volar, quise grabar en Guayaquil, necesitaba involucrar la costa. Sí. Eh, grabé en Galápagos, eh, grabé en la sierra en la, en Alaucí, y normalmente no me gusta polarizar y grabar todo solamente en Quito, ¿no? Normalmente me gusta un poco desacomodarme, eh, me gusta, me gusta también preparar a nuevos talentos, no solamente actores conocidos, me gusta, normalmente me, me invitan a dar talleres de cine y actuación, y donde me llaman voy para poder preparar a niños, a personas de la tercera edad, fíjate que hice un, 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 una, un corto musical hace como dos años en Loja, y tuve la oportunidad de trabajar con muchos, muchos ancianos, muchas personas de la tercera edad de Vilcabamba, el famoso Valle de la Eterna Juventud, y fue, fue impresionante, o sea, hay mucha gente que tiene el alma de actor y que nunca tuvo la oportunidad, y ahora, a sus ochenta y cinco y pico de años, la gente queriendo actuar, fíjate que es, es loco, pero es lindo, ¿no? Entonces, depende, depende, depende de la historia, esta que vamos a hacer, eh, estamos, estamos tratando de, de afianzar varias ciudades que ojalá incluya una de las cosas. Qué bonito, eh, sobre todo, pues, eh, como tú dices, trabajar, yo creo que con las personas adultas, mayores, eh, es, yo creo que es más satisfactorio, seguramente, a lo mejor, que, que tratar con personas que tienen una edad, pues, media, ¿no? Eh, me imagino que han de ser un poco más llevadero para, para la persona porque está, como en tu caso, ¿no? Que estás dirigiendo, que estás dando, pues, el temario, eh, o, o se te hace más fácil trabajar con personas que, de, de, de menos edad. ¿No? Tengo un actor increíble que tiene casi como 80 años, este, y que hemos grabado ya unas tres cosas, y que siempre quiso ser actor, es lojano, eh, de, de Catacocha, y, y actúa muy bien, es un señor de edad, que somos amigos, aparte, nos reímos, jugamos, es como tratar como un niño, la verdad, ¿no? Y es increíble, o sea, yo creo que más allá detrás del nombre de quién es el actor, busco trabajar con gente muy humana, porque a la hora de transmitir un mensaje, que esa es mi línea, transmitir mensajes, tiene que haber esta comunión entre los actores, el equipo de producción, para que lo más honesto, lo más honesto que sea la cinta, lo que estamos transmitiendo a través de la película, o el corto, o lo que sea, llegue al corazón de la gente, eso es lo que busco. Todas tus producciones, lo que haces, ¿en qué plataformas se pueden encontrar? Bueno, ahora estamos, las dos películas están en, en el canal de, 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 en un canal internacional que se llama Cine Latino, y la tercera todavía está, perdón, en, en, en nuestra página web, que es jmfilmscompany.com, ahí la pueden ver, esa última película, todavía no ha salido en el cine, porque se grabó en pandemia, y estamos a la espera de que nos dé una fecha al cine, pero próximamente. ¿Es fácil conseguir las conexiones para poder, este, cuando sea un lanzamiento, pues, de, de una película, que es por primera vez, porque la, la vas a dar a conocer ante el público, para llevar al cine? La verdad, no, pero, pero, te digo que, gracias a Dios, si algo le, le, tengo que decirte, no soy yo, sino que Dios me abre las puertas para poder presentar, porque no es simplemente el hecho de ir a presentarme yo como director, o presentar mi obra de arte, porque suena muy lindo eso, pero la verdad es que detrás de todo esto hay un mensaje para nosotros. Me gusta que la gente, obviamente, se emocione, pueda vibrar, reír, llorar, pero al final del día, yo siento que mi responsabilidad de vida personal, mucha gente no está de acuerdo que estás conmigo, pero yo lo que hago es poder dejar un mensaje en la gente. Escribo guiones porque creo que, fíjate que hubo uno, un guión que escribí que se llamó Alas Pabular, justamente la primera película, y un amigo me dijo, un chico, un señor que no le conocía, ahora es amigo, me dijo, este guión salvó mi vida, mi familia, me dio una nueva oportunidad, porque hablaba acerca de las nuevas oportunidades. Creo que nos hace falta también ese cine para crear conciencia, sensibilidad, para entender que lo más importante es la familia, por ejemplo. Entonces, bueno, varias cosas que se van haciendo en el camino, yo creo que van dando resultados, porque tenemos un norte bien definido en esto, las conexiones se dan porque la gente se identifica, la gente se identifica y dice, a mí me gusta este tipo de esta propuesta de cine, no me gusta la propuesta de cine que muestra lo negativo del Ecuador. No, no quiero mostrar, o donde quiera que grabe. Grabé la película en Miami y quería los mejores lugares, quería lo más lindo que se vea fotográficamente. Si grabo en Ecuador, obviamente tiene que ver con un contexto de lo mismo, o sea, de mostrar, no quiero mostrar el lado, porque a veces la gente piensa que Ecuador a lo mejor es solamente árboles y ríos nada más, pero que hay muchas cosas maravillosas que te digo que se van mostrando a través de lo que es el desarrollo fílmico. Cuando grabo en otros países, obviamente muestro lo mejor de cada lugar y busco que, ya es decir, alternativo, pero diferente, que llegue a la familia. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que Ecuador está mal vendido en el tema turístico, ¿no? Porque, como tú dices, al mostrar vídeos que muchas veces se van a a los suburbios, digamos, en este caso, ¿no? O sea, muestran lo peor, como que dicen, pues mira, esto lo más, lo que más puede llegar a la gente para que dé pena, tristeza, a quien va a ver un documental, como que dicen, esta es una manera más de llegar, pero no saben que a lo mejor mostrando un panorama diferente, como tú dices, pues buscan los mejores lugares, algo que impacte, algo que cuando se abre la pantalla, te enamoras, ¿no? De lo que vas a ver. Entonces, esa es una manera también de atraer al turismo, pero no de la manera como lo venden. No, creo que nosotros somos responsables, nosotros somos responsables de saber cómo mostramos el planeta. O sea, yo no soy partidario de que tengo que esperar que venga National Geographic o alguna empresa europea o televisión española con sus megas cámaras a mostrar lo lindo que es el Ecuador. Es ilógico, si no hacemos nosotros cuentos, ¿quién lo va a hacer? Y de hecho, hoy está muy de moda el que vengan influencers de otros países y muestren lo lindo que es el país. Entonces, si la otra gente hace, pues con mucha mayor razón nosotros. No creo que simplemente está mal vendido el país. Yo creo que hace falta que nosotros poder seguir produciendo y el apoyo que tiene que requerir el cine nacional tiene que ser medible por a través de las propuestas, ¿no? Nosotros no nos hemos cansado de pensar en de hacer producciones binacionales, de demostrarlo otro país, pero mostrar lo nuestro, ¿no? De que la gente vea la capacidad que estamos haciendo. Y bueno, mucha gente está haciendo eso, efectivamente. Está mostrando el país. Ya ha habido producciones que se muestran de manera bonita el país pintoresca y ya estamos. Y también el cine hace su trabajo y apoya para que para que toda esta magia geográfica, estos atardeceres impresionantes de la costa, estos glaciares, la parte amazónica se vea como es, un paraíso, algo hermoso y maravilloso que tiene el país. Sí. Sí, este, Alex, quería hacerte también otra pregunta. A la hora, por ejemplo, porque, pues, como sabemos que, por ejemplo, para desplazarte de un lugar a otro, pues, siempre, pues, hay que tener economía también, porque si no, imagínate, no puede. En este caso, ustedes, como productora, tienen personas que les apoyan en temas de, ¿cómo sería la palabra? Que ahora no se me viene a la mente. ¿Económicamente? ¿Perdón? ¿Económicamente? Sí, sí, o sea, si tienen auspicio. No. No. Hay pocas empresas que empiezan a creer en la línea de cine que hacemos. Porque hay otra cosa también, ¿no? Hay mucha línea cinematográfica que te vende sexo, te vende pornografía, y eso sí tiene mucho dinero para oficiar. Hay mucha gente que vende vulgaridad, doble sentido, y esa no es nuestra línea. Nuestra línea es familiar, nuestra línea es del chiste no doble sentido, que tengo que vulgarme de alguien para poder hacer reír a la gente. Ese chiste fácil, ese chiste burdo, no llego a eso. Nosotros llegamos a hacer chistes sanos, que te puedas reír, que hay una comedia sana, una comedia familiar, que puedan ver tus hijos, y que entiendan que en la vida también hay chistes sanos, pues, no todo en la vida es chiste doble sentido, sexista, contra la mujer, etcétera. No hacemos eso. Y a veces para esas cosas no hay presupuestos. Pero déjame decirte que de a poquito se está empezando, las empresas están empezando a creer, a abrirse. Obviamente hacer cine es costoso para hacerlo bien, pero también tiene su lado bueno. ¿Quién debería estar al frente realmente de esto, del impulso? Debe ser los gobiernos, los estados, pero a veces... O sea que en este caso es autogestionado. Claro, claro, claro. Pero allí es donde, por ejemplo, no valoran el trabajo que estás haciendo, porque es un trabajo que ten en cuenta que tiene su costo. Porque también desplazarte de una ciudad a otra, ir con todo con lo que conlleva logística, tienen, darte cuenta que tienen que el transporte, que tienen que comer, que tienen hospedaje, que supongo que a lo mejor amistades te ayudan en ese sentido, de decir, pues viajas a Guayaquil, pues te hospedas en casa de alguien que ya se están ahorrando todo eso, ¿no? Bueno, cuando se va con un equipo grande como el nuestro, no se puede estar en casa, se debe estar en un lugar todo establecido, porque el tiempo es oro en un rodaje. Pero ha habido empresas, ha habido grupos hoteleros que nos han ayudado, no puedo decir que no. Ha habido gente que ha creído en lo que hacemos y por eso estamos produciendo. Creo que puede darse mucho más, creo que el apoyo puede ser más allá de que nos regalan o nos ofrendan o nos donan algo, sino que la gente sabe que reciben un beneficio también publicitario, que eso es parte de un... Exactamente, lo que están haciendo de publicidad. Pero hay empresas que sí realmente están involucradas en este tema y con ellas estamos levantando, estamos haciendo autogestión, hacemos de todo para que los proyectos se puedan dar. Entonces, vamos a seguir así en esa línea, vamos a seguir en esa línea hasta que ojalá los gobiernos de turno puedan seguir impulsando económicamente para que esto se pueda seguir produciendo y mostrando nuestro país. Y que a los gobiernos les conviene, porque date cuenta que como quiera dentro de lo que tú haces, estás vendiendo turismo de Ecuador. O sea, que entre más turismo venga, yo creo que esa es una manera, pues, también del país un poco, pues, darle esa solvencia que en estos momentos, al menos estamos hablando del presente, porque hace tanta falta. Alex, hablemos de tus premios. Bueno, hemos visto que he leído que has tenido varios reconocimientos, premios ganados. Como Alex Jacome, ¿qué satisfacción te da todo esto? Tengo tres premios principales de mi vida, que se llaman Mateo, Doménica y Emiliano, que son mis hijos. ¿Alguna vez? Yo creo que el reconocimiento es una forma de honrar a las personas, ¿no? De reconocer lo que estás haciendo. De saber que el camino que estás haciendo es correcto. Lo cual yo, obviamente, me llena de mucha felicidad, pero también de una gran responsabilidad. Porque cada vez que uno produce algo, tiene la responsabilidad de que salga bien, de que sabes que aunque nadie te nombre representante del Ecuador, pero es inevitable. Vas, yo he estado en otros países y la gente me pregunta dónde eres, dónde sale tu trabajo, de Ecuador. Y uno tiene la responsabilidad de demostrar la bandera que lleva, la fe que uno lleva, lo que uno cree. Pero de los mejores regalos han sido, de los mejores premios que recibí en mi vida han sido aquellas cosas que el dinero no puede comprar o aquellas estatuillas o reconocimientos o laureles que son ver la vida de mucha gente que ha llegado a mejorar su estilo de vida. Creo que ahí se engancha mucho en el propósito que yo tengo. Y eso es lo que realmente me hace feliz. O sea, por eso, esa es mi motivación del cine que hago. No es simplemente para sentirme orgulloso de mí y de mí, sino todo lo que he logrado ha sido, primero, gracias a Dios, a quien se le debo absolutamente todo. Segundo, ha sido gracias, obviamente, al apoyo de la familia, a la paciencia de mis hijos, al amor y al cariño de un equipo de trabajo que en ellos básicamente yo soy un obrero más en medio de todo esto, a un país que me permite tener una identidad, un origen, una bandera llamada Ecuador, lo cual me siento muy bendecido por eso. Y también la responsabilidad como ser humano para poder cada vez llevar mensajes que puedan ayudarnos a la sociedad en medio de este caos social en el que vivimos. Exactamente. Y además, es muy importante también, Alex, a más de lo que has dicho, yo creo que también la gente valora tu trabajo y yo creo que por eso es el cariño también que te demuestra de esa manera de darte esos reconocimientos que a la hora de la hora pues son un bienvenido para tu carrera porque sabes que estás haciendo algo productivo y algo que estás representando porque el salir afuera te convierte en un gestor cultural de Ecuador. Bueno, sí, es obviamente una responsabilidad, como te decía, es lindo, pero también lleva una responsabilidad y yo estoy, cada vez que he recibido un reconocimiento, lo sé que he recibido, he recibido en varios lugares, he estado en Argentina, recibiendo la mejor película, aquí en el Ecuador, obviamente, en Estados Unidos, de manos de dignas autoridades como la jueza Carmen Velázquez, que es la principal magistrado en la Corte de Nueva York, de nuestro embajador Ivonne Baki, de otros países como El Salvador, como Perú, quienes han reconocido nuestro trabajo, hermanos que han valorado en Bolivia, en la misma Costa Rica, en México, que nos abrió las puertas de una manera increíble, en España, que también hay un cariño especial para los que hacemos cine, creo que la gente valora mucho, en Italia de igual manera, entonces yo creo que a mí me motiva, pero también a la vez me hace tener los pies sobre la tierra para entender que detrás de todo esto, este momento maravilloso que uno puede estar viviendo, hay también una responsabilidad que hay que saberla llevar día a día. Dentro de lo que he estado hablando contigo, lo que me he dado cuenta, y yo creo que te aplaudo, y seguramente que muchos lo harán, es con esa sencillez y humildad con la que hablas, yo creo que eso caracteriza muchísimo también al ser humano para que puedas también transmitir con la gente que tú trabajas y con la que te rodeas. Una de las cosas que yo he podido recibir como herencia, la herencia que yo pude haber recibido de mis padres son los principios y valores, que te digo que hay cosas que, por eso decía que el dinero no puede comprar, y es saber mantener los pies sobre la tierra, uno de los maestros del gran cine italiano decía, el maestro Roberto Rossellini decía, tú puedes ser un buen periodista, puedes ser un buen albañil, puedes ser un buen arquitecto, un buen director, un buen actor, pero si no eres un buen ser humano no sirve para nada. Es que el mundo está lleno de buenos profesionales, pero de poca sensibilidad a la hora de poder ejercer o poder contribuirle al mundo esto. Entonces, para mí me lleva mucho esto, los pies sobre la tierra, y te repito una vez más, yo estoy consciente y tengo el entendimiento muy claro que si algo soy, si algo sé o si algo tengo, todo se lo debo a Dios. Nada es mío y yo le agradezco mucho a Dios por darme estas oportunidades, estos privilegios que a lo mejor podía darse a nosotros, pero nos dio la oportunidad de servir, de poder compartir con nuestras comunidades, con nuestros amigos, con nuestras audiencias, con nuestros seguidores, como se quiera llamar, para poder llevar este mensaje de lo que tenemos en el corazón, de lo que cada vez que Dios pone una idea en la cabeza para poder suscribir un guión que no es nada fácil, obviamente, para que sea lo más orgánicamente posible, para que identifique tal vez algún sector de la sociedad que está siendo vulnerado por A, por B, por C. he tenido las experiencias de trabajar, de hacer guiones de historias de personas que estuvieron, por ejemplo, dentro del mundo de la prostitución, de la trata y cómo cambiaron, del tema del bullying, o sea, he hecho, creo que he escrito muchos guiones y cada día sigo aprendiendo o voy puliendo la forma de escribir, la forma de llegar al corazón de la gente, que es lo que más me interesa. Así es que, bueno, todos estos valores que he aprendido, te puedo decir que vienen desde mi casa, a quien agradezco mucho a mis padres por darme esa guía para poder mantener los pies sobre la tierra y saber que todo esto puede ser efímero, todo esto puede ser pasajero, pero hay cosas que son eternas y que son infinitas y que son esas cosas que uno lleva en el alma y que uno, como quisiera que le recuerden, ¿no? Como uno quisiera que le vean, como uno quiere que le vean. Yo también tengo hijos y como quisiera que mis hijos sepan de su padre, no que se sientan orgullosos por los títulos o por los premios, sino que la clase de persona que yo he podido compartir o comparto, no solamente con mis hijos, sino con la gente donde quiera que voy. Trato de demostrarme realmente quién soy sin poses y con una honestidad y sinceridad y no con un deseo a cambio de nada, sino creo que con la gente que he tenido una amistad duradera y larga, ha sido porque nos hemos conectado con la visión y el estilo de vida y la visión hacia donde vamos. Bueno, veo que tiene los pies bien puestos sobre la tierra y eso es muy importante también en esta actualidad en la que estamos viviendo. Alex, estabas hablando de valores y eso yo creo que es algo que también deberíamos de tocar un poquito. ¿A qué se debe que se están perdiendo todos esos valores con la generación actual? Que ya no hay ese respeto ni siquiera ni de decir unos buenos días o cuando te estás en la mesa te levantas de decir buen provecho. O sea, se están perdiendo muchas cosas. ¿A qué crees tú que se debe? Porque tú pues vienes de una familia donde te han enseñado valores de respeto, pero sin embargo ahora con la generación actual se está un poco deteriorando. Yo creo que hay muchos cambios sociológicos que se dan dentro de la sociedad. Hay una... Yo creo que los valores no se han perdido porque los valores están ahí. Lo que no hacemos es activarlos o hacerlos a un lado muchas veces. Hay un comportamiento humano en donde a muchas cosas buenas les llaman malo y a las cosas malas les llaman buenas. Entonces vivimos en un concepto en donde lo antinatural quiere sobreponerse sobre lo natural y un sinfín de cosas donde la irreverencia es aplaudida por muchos medios de comunicación. Donde los medios de comunicación, el cine incluido, jugamos un papel muy importante. El hecho de poder transmitir qué estamos transmitiendo. Hay un contenido, muchos de ellos que le llevan a la destrucción y a la perversión del ser humano. Entonces todo eso sumo para que ya no exista respeto sobre nada. Simplemente el hombre se olvide, el hombre llega a ser narcisista, egocentrista, a pensar en sí mismo y olvidarse o desconocer toda una línea de valores. Si bien es cierto, hay un grupo que se dedica, o varias personas que están maravilladas con la destrucción de la familia, por ejemplo, hay otro grupo que también creemos que la familia es lo más importante y que es necesario para el desarrollo de una sociedad sana. Los problemas que se ocasionan en la sociedad, como por ejemplo problemas de identidad, los problemas que existen por la depresión, la ansiedad, tienen que ver con un concepto que nace en la familia. Y eso es por eso que estamos siempre proponiendo cosas para que los mensajes lleguen a estos grupos, del mismo bullying que se vive hoy en todo tipo, a todo nivel, a toda escala, la falta de perdón en la sociedad, las heridas del alma, el abuso, el abuso que han recibido personas, personas que han sido abusadas, cómo ayudamos a esas personas que han sido, tal vez se han quedado en la soledad, en la tristeza, se perdió la empatía de la sociedad y perdimos el norte, perdimos la brújula, nos olvidamos de Dios, creímos en nosotros mismos y creímos que nosotros podíamos ser los salvadores del mundo, creímos en la política y creímos que los políticos nos iban a salvar la vida, creímos en que creyendo en nosotros mismos, haciéndonos automotivación, podíamos llegar a lugares muy lejos, pero nos dimos cuenta que cuando estábamos frente a frente, frente a un espejo, estábamos completamente solos y a veces en esa soledad uno llora y se vuelve totalmente absurdo con el corazón, totalmente duro. Y por eso creo que el arte permite eso, permite llevar un mensaje, permite recordarle a la gente que no estamos solos y que podemos, o debemos retomar al fundamento, a los fundamentos que tanto necesitamos como zona familia. Sí, ¿sabes qué? También un poquito te preguntaba sobre eso, porque yo he visto muchos cortometrajes que pasan a veces por las redes sociales y muchos pues se enfocan también en temas de violencia, ¿no? O sea, como que en vez de darte un mensaje diferente, te dan como que, vamos, que esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, como que le atrapan a la juventud para decir, pues, esto es lo malo, pero esto es como lo bueno, como tú lo estabas diciendo hace un momento. Sí, lamentablemente eso es lo que está pasando hoy por hoy y es una responsabilidad de todos, básicamente, de toda la comunidad. Por eso es que debemos sumarnos para poder seguir transmitiendo desde la lista que tengamos, mensajes positivos que ayuden a esto, ¿no? Esperemos, esperemos de verdad que con el tiempo, pues, yo creo que como tú dices, todo depende de nosotros, de los seres humanos, de que el mundo no cambia, somos nosotros los que debemos de cambiarlo, de volverlo a su cauce. Pues, Alex, para mí ha sido un gusto de verdad, estoy tan complacida aquí contigo de tener este conversatorio, pues, esperemos que próximamente, pues, te volvamos a atender en otro programa, ya para que nos cuente cómo te ha ido, pues, por España, por Murcia, como dice que vas a estar, pues, con el tema de tus películas. Pero antes de despedirnos, no sé si me puedes decir, bueno, que sí que me vas a poder decir, ¿tú qué prefieres? ¿Los documentales, cortometrajes o largometrajes? Largometrajes. ¿Por qué? Siento que estoy más identificado con hacer películas, la verdad. Me gusta mucho, todos, todos, hemos hecho cortometrajes, documentales, pero me gusta mucho escribir, mucho escribir sobre varias situaciones que pasan en la sociedad y poder hacer películas, ¿no? Ahora escribí 12 capítulos de una serie, son como 12 películas pequeñitas, ¿no? Entonces, me siento más cómodo escribiendo, quizás, películas. Cuando hay que hacer cortos, pues, también los hago, o sea, todo alrededor de eso, pero si me dices, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Un documental, un short film o un largometraje? Pues, un largometraje. ¿Y la inspiración? ¿Cómo la llevas? Depende, depende. Hoy por hoy tengo varios proyectos, varios proyectos que están atrás y, bueno, gracias a Dios, Dios da la creatividad para poder escribir, pero tengo un proceso, obviamente, en el cual yo miro mucho, observo mucho y de acuerdo a la historia que voy a crear al género, es comerias, es aventura, y es, este, drama, dependiendo del drama, si es acción, voy a poder, tengo que ver, analizar, reunirme con la gente que vive alrededor de la temática que voy a tratar para poder entender de mejor manera y ser un guión lo más apegado a la realidad que voy a contar. Perfecto, pues, Ale, muchísimas gracias. Yo hoy día, de verdad, que he aprendido muchísimo contigo de cosas que no tenía conocimiento, pero, mira, como dicen, nadie, nunca nos acostamos sin aprender algo nuevo en la vida. Así es. Me ha encantado tenerte aquí en Montuvia de Manaví, como siempre, con nuestro blog, en la que llega donde otros no llegan, directo al corazón de ustedes, y es donde Ale, pues, se ha quedado hoy día. Ale, pues, tu palabra de despedida y esperamos, pues, que nuevamente, como decimos, te volvamos a tener en otro programa y, además, recordarle a todas las personas, pues, que finalizado este programa va a estar, lo voy a subir a la plataforma, lo más de YouTube, y ahí, pues, ya lo podrán también disfrutar. Y que el programa, pues, queda grabado aquí, en Facebook. Alex. Bueno, Viviana, agradecerte, encantadísimo de poder participar contigo, de tu público, de tu audiencia, y, bueno, ojalá algún rato también nos podamos conocer en persona, darte un abrazo grande y agradecerte por la oportunidad. Y a las órdenes estamos siempre para poder hablar del arte, de este mundo maravilloso que es el cine agradecido, eternamente contigo. Un abrazo. Antes que nos despidamos, si, a un futuro, porque me comentabas al principio que no has publicado ni un libro, ¿no? No. Todavía no, todavía no, todavía no. Si publicaras un libro a futuro, ¿qué título le pondrías? El arte de la fe. Bien. Aplausos. Bonito. Muchas gracias, Alex. Pues, a todas las personas que nos han estado acompañando, pues, un abrazo desde aquí y nos estaremos viendo, pues, el próximo martes en otro programa aquí, de Un Encuentro con el Arte y la Cultura. Hasta luego. Muchas gracias.